El gobernador Alexis Ramírez y la licenciada Olga Escalona, autoridad única de la zona educativa, ofrecieron declaraciones para informar sobre el inicio de clases del año escolar 2014-2015. También anunciaron importantes avances en el área de infraestructura, salud, ciencia y tecnología que beneficiarán a niños, niñas y adolescentes merideños. Mucha alegría, mucho entusiasmo. Este lunes 15 damos inicio de manera formal al inicio de clases de todos los estudiantes de educación inicial, primaria, media general, escuelas técnicas y todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El gobernador Alexis Ramírez informó sobre la rehabilitación en su totalidad de 35 escuelas básicas y la realización de circuitos de salud en el mes de septiembre y octubre, que incluyen jornadas de vacunación, desparasitación y atención bucal para toda la población infantil que asiste a sus centros educativos. Esta alegría del inicio de clases viene cargado también por lo que es la dotación de las canaimas para todos los estudiantes y también para los profesores, para nuestros maestras y maestras. También lo que es la colección bicentenario, ya con todos los arreglos necesarios que se le hizo en los aportes que salieron de la consulta, también va a ser entrega a todos los niños y niñas, jóvenes y a todos los maestros y maestras del Estado de Mérida, se les va a ser entrega. Pero también vamos a tener lo que es la dotación de laboratorios. Seguiremos trabajando con la Micromisión Simón Rodríguez. Es el proceso de formación de todos los profesores en materia de matemática, física, química y biología. La consulta educativa nacional arrojó una agenda de trabajo formativa para estimular la investigación y el debate, en la cual participarán docentes, estudiantes, padres, representantes y comunidad en general. Producto de la consulta por la calidad educativa, vamos a empezar también todo en el sistema de investigación, de formación permanente del magisterio. ¿Qué significa esto? Bueno, que todos van a comenzar los congresos pedagógicos a nivel escolar. Esto nos va a permitir a nosotros que esos centros de investigación que tenemos en los municipios y tenemos también en el Estado poder hacer la investigación de todos estos problemas, producto del resultado de la consulta. Esto nos va a permitir a nosotros tener los congresos pedagógicos en el mes de septiembre a nivel escolar. En el mes de febrero vamos a hacer los congresos pedagógicos a nivel municipal. En el mes de abril serán los congresos pedagógicos a nivel estadal y los nacionales serán en el mes de junio.